Esto, de esto puede dar testimonio, es cierto, el ruso, un piercing, el mocillo sonora, años después, platicando de esto, salió que él estuvo en ese grupo, ¿no? Que era, él era más chavo todavía en ese tiempo, pero él recordaba a mí y a los con los que yo iba, en este caso era Edith y el esclavo, ¿no? Y, bueno, entonces estaba, salimos y nos, y así fue, ¿no? Llegamos en ese tiempo hasta Mexicano, y también conocimos a otro güey, y esto era un desafío muy común, ¿no? Que de repente, no, pues a ver, venga, vamos a mi casa, y ya en su casa se ponían pedos, o luego los corría su mamá, los corría todos juntos, ¿no? Ahora, hijos, ¿qué hacen aquí, no? ¿Y qué están haciendo? ¡No, sáquense! Pero ahí en Mexicano nos pasó de que fuimos a tatuaron, y fuimos a su casa, y ya en su casa empezó a sacar su loquera, bueno, pues era un güey piche de loco, ¿no? Y ya, como que era, pues, de alguna manera que se podía hacer, así, pero era, era la forma como se les volvió, ¿no? O al menos para mí, ¿no? No tenía condición de nada, solo quería hacer con gusto, y así lo hice por mucho tiempo, y en muchos lugares, ¿no? Cuando, después de ese tiempo, regreso a la ciudad, empezamos a viajar un poquito más, y así, me tocó, por ejemplo, en Aguascalientes, una época donde, en el barrio, estamos de allá, no, no, una banda que se llamaban los Pistol Floyd, que, eran varios, ahí les tocaba, ahí les tocaba, ahí les tocaba, ahí les tocaba, entonces, ya estábamos, uno, 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 lo, lo vuelve a salir a pol concernientos, entonces, entre nuestras ideas de locura y las de ellos, decidieron tomar algunas cosas para, ¿no? Y entonces en una de esas, pues, yo también me metí ahí a tu lado. Y actuaba a los cholos en ese tiempo, ¿no? También recuerdo una ocasión muy clara ahí en Aguascalientes donde encontró a la banda de ahí de los Cristo Floyd que se dieron a hacer como el choque. Pero un sábado, afuera de la casa de hermanos, estaban unas palmeras grandes que eran las que hacían sombrita, sacaron sus cosas ellos mismos, ¿no? Y pusieron cassettes, discos, tenían un cuartito donde ensayaban y allá estaban ensayando con una cortina en la calle, ¿no? Y ahí yo me puse a tapar. La verdad no recuerdo la pista, pues, ni nada. Y yo me puse ahí, igual parado ahí en la calle, fue como un chopito, ¿no? Y resultó, no sé, ¿por qué no habrá seguido? No, porque eran cuestiones esporádicas las que estábamos ahí, ¿no? Y de semana, o de pases, porque normalmente era el camino al norte, ¿no? Entonces, con esa bandita se dio mucho porque como tenían casas ocupadas, o rentadas, donde vivía la banda, ahí llegaban los choros a preguntar por mí, ¿no? No estaba en el que raya, no estaba aquí el güey y acá, ¿no? Pues sí, y alguna vez nos pasaban, pero si algo tienen los choros, se caracterizan, pues de aquel entonces era por su vida loca, ¿no? Entonces, eran súper locos y los burgos nos espantaban, ¿no? Entonces, los burgos se ponían hasta el culo y querían agregar a medio mundo y no tenían respeto de nada, ¿no? Entonces, era la forma en la que se manejaba ese tiempo. Y ahí, diría yo, a tener clientes, ¿no? Porque iban y me buscaban. Entonces, de alguna manera, me dejaban cierta retribución, más como agradecimiento, que fue como, ¡pam! Y me elevaban, ¿no? Porque sabían que éramos pobres, porque no teníamos muchas veces para comer en la casa. Nos llevaban comida, nos dejaban cosas, o luego me invitaban a comer, a pecar, o más. Entonces, de alguna manera, diría yo, que ahí fue básicamente lo que empezó a hacer para mí. Pues, sí, a un modo, no de todo, pero sí que me ayudaba en cierta forma. O me evitaba la pena de andar pidiendo más gallos. Sí lo hacía y sin ningún problema, pero para mí resultó mejor estar ahí con la banda, estar actuándolos, y de alguna manera ir avanzando un poquito, porque yo ya empezaba a considerar cuando me seguía agradando, y no era tan... No estaba tan mal. Entonces, yo creo que más o menos en esa época, pues, yo empecé a hacerlo más continuamente, y a... y con catálogos. ¿Tú querías visualizar el tatuaje de alguna manera? ¿Tú lo sigues viendo como cuando estabas con tu brinco? Pues, para mí era igual, ¿no? Esa... Era... Hacía porque tenía... Tenía el equipo, tenía... Bueno, tenía las herramientas y las ganas, ¿no? O sea, y la disposición, sobre todo, ¿no? Porque, pues, siempre a cualquier lugar que estuviera, que estaba, siempre había gente contactante. Siempre había... Incluso en el mismo tren, ¿no? Los barros que estábamos ahí, todos salían de jugar, uno que otro, que había por ahí. Y siempre era... Tratándose de adentrar un poco a eso, siempre en la misma plática. No, pero es un güey, una amistad, una amistad, encontró una máquina, otro... No, no le hice prisión, etc. Pero seguía haciendo... No, pues era... Un pasajero. ¿Cómo, de otro? Sí, estaba la gente que tuviera... la forma de... tener una máquina que lo acerpe. Muchas veces, lo más único conocimiento pero creo yo que ese tipo de alguna manera se me daba, ¿no? No estaba tan mal. No, no estaba tan mal. Tampoco nunca... nunca logré mantener esa máquina y dominarla, ¿no? De una manera... Era mejor que lo que tenía nada más. Eso fue lo que hizo seguido. Y ya, desde ahí, de estar viajando y el empezar a entender la práctica como una herramienta que te facilitaba la vida a dónde llegas o por qué te estableces en el futuro. Sí. En ese tiempo el personaje que me dejaba y con el esclavo pero también en el Choco formamos una bandita, así puede decir, que nos diferenciaba por mucho de los demás porque nosotros no estábamos como en el pleito donde estaban todos. En ese tiempo el Choco sí, los PND como eran los mierdas PUNS o los PND como los PND y siempre harían putazos, ¿no? Cada ocho días eran los que tenían batallas campales del loco y nosotros siempre nos íbamos así hablamos. Entonces, en esa banda haciendo este tipo de recuestas se empezó a juntar varios que hoy son los actuadores que fueron ahí estaba Chacal, estaba Vampiros, estaba Cal, Pache, éramos un tipo de bandas pero de diferentes colonias todos, ¿no? Y muy diversos. Lo único que teníamos en común es que nos gustaba estar en la esquina tomando cervezas y meternos en pedos con los PND con los mierdas con los demonios que eran realmente eran una banda muy grande y muy grande y muy grande y muy grande entonces a mí eso me dio para ver un poquito más claro el tatuaje pero yo obviamente ya después de haber caminado un poco por el país me he movido hasta el norte de haber viajado un poco con diferentes zonas diferentes lugares diferentes cosas estuve haciendo eso por mucho tiempo o varios años y en una de esas regresó y por la lagunilla ya estaba tatuando yo cuando lo conocí lo tatuaba cuando el amor tenía seis años yo tampoco tenía un o dos años más y cuando cuando regreso a la lagunilla y yo tiene un puesto está vendiendo pintas están usando agujas de Shakira están usando más material tienen catálogos tienen catálogos a color ya un poco más parecido a lo que se vio antes el producto y pues es ahí donde empiezan a acercar un poquito más a ellos y también me doy cuenta que ya lo llevaron un poco más lejos más a una hacia una ¿cómo será? estaban haciendo una organización estaban teniendo práctica de salubridad estaban cuidando otros aspectos que nunca se había tomado en cuenta el tipo de catálogos que yo practicaba o yo hacía que se podía ¿no? entonces ahí como que surge un poquito más la onda ¿no? porque para ese tiempo yo también mi forma de sobrevivir y todo eso era de vientos de vientos eran con vendedores ambulantes o siendo en el metro de geografía pata que si no bien y seguimos controlando de ahí y ahí pues en ese tiempo esa bandita nos juntábamos a controlando mucho también nos juntábamos en geografía ¿no? yo era el que tenía ahí mi hermano era la que nos daba trabajo a nosotros nos ponía a vender chocolate de apeso y ahí trabajó César trabajó Chacán trabajó Chacán un chino de bandita que muchos ahí siguen trabajando y nos juntábamos a correr ahí también en la semana y así como que era otro punto como era el punto de la glorieta ¿no? ya se empezó a diversificar mucho con la banda ya no era solo ahí como para en el centro de la cara fue en la época yo porque vivía yo de mayor tolerancia a mí no sé si estratégicamente o políticamente pero era el tiempo que la banda no correa más un problema en la calle y a partir de ese momento yo ya empecé más como a tomar un poquito más en serio toda esa situación ¿no? incluso ya algunos jueces estaban jugando las máquinas esto es también muy raro para mí eso es una máquina de chisa ¿no? últimamente le llaman máquina de lamera pero yo no le podía llamar máquina de lamera porque nunca estuve en la cárcel porque yo no me había estado en la cárcel no pero para mí es una máquina de chisa que era que era como dos y la pluma pero la banda ya la empezó a modificar para ese tiempo ya también salió la B o Benden Rosario que él hacía la misma maquiza pero con una estructura diferente que él Gracias.